La divulgación científica es un elemento clave de la actividad universitaria. Dar a conocer lo que se hace es parte de la transferencia. Todo lo que han aprendido estos chicos, hacer el esfuerzo de contarlo a todo el público que estaba hoy aquí, yo creo que es un aprendizaje súper poderoso que además le va a acompañar a lo largo de toda su vida académica y profesional. Es una alegría verlos tan motivados formándose, aprendiendo y disfrutando de la práctica. Al final van a ser unos futuros profesionales.